Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y les presento las noticias en el mundo. Sudafricanos celebran el primer día de Nelson Mandela con buenas acciones. El presidente Jacob Zuma invitó a los ciudadanos a limpiar las calles, escuelas o dispensarios, sobre todo en zonas rurales. En el resto del mundo se llama a consagrar 67 minutos a ayuda al prójimo. En alusión a los 67 años de vida militante de Mandela, considerado un símbolo del perdón y la reconciliación. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló a los rebeldes prorrusos por el derribo de un avión comercial de Malaysia Airlines. Tras dar una conferencia de prensa, el mandatario evitó culpar directamente a alguien y pidió cautela antes de sacar conclusiones. Sin embargo, señaló que el misil partió de una zona controlada por separatistas armados con material procedente de Rusia. Sobre este mismo tema, el Boeing 777 de Malaysia Airlines tenía 17 años de servicio, lo que contaba con un total de más de 70 mil horas de vuelo. En el momento que fue derribado, volaba con su capacidad máxima de pasajeros. Un hombre murió al derribarse su casa debido al impacto del supertifón que tocó tierra en el sur de China. Según la Agencia Meteorológica Nacional, Ramazún provocó vientos de más de 216 kilómetros por hora, de forma que se espera que sea el tifón más fuerte que ha golpeado la isla Hanian. China decretó por primera vez la alerta roja en lo que va del año por la llegada del tifón, procedente de Filipinas. No te pierdas del acontecer mundial y sigue informado en blureport.com.mx. El mundo desde México.